Música Vamos a rimarle al fueguito Dos o tres astillas más Mientras no escape la lluvia Pa' que me vea incomodar Hoy galea el domingo de agua Buen domingo pa' un mensual Sin caballo pa' la senda Ni prienda que visitar Sin caballo pa' la senda Ni prienda que visitar Diga que soy más o menos Buenompa si marronea Que ande el encillo el amargo La tarde al tranco se va La gente anda domingueando Vio un casero y capatá Y yo quedé con los perros Silbando pa' no pensar Y yo quedé con los perros Chiflando pa' no pensar Si escampa y abre la tarde Si escampa y abre la tarde Capaz que dentro a sonciar Capaz que en sillo y me largo Me dio sin rumbo Me dio sin rumbo por ahí Total vayan de valla El triste nunca haya paz Con que más vale que llueva Me gusta huir garugar Con que más vale que llueva Me gusta huir garugar Heu heu